el tuyo los padres no deberían enterrar a sus hijos a ver déjame salir, me salgan oh porque estamos jugando con pros es natural uy Christopher, que nivel estás? tres ah entonces hay que jugar ¿quiere jugar en zombies? no, no, no ese era Chris no, no caes Chris aburrarte Chris y salte de ahí ya te he salido y la madre lo parió también a ver come on, I'm ready yo también salte tato, ¿poniste los pros? salte, salte a ver, yo no te invito tato yo te invito yo les envío el grupo esa mendoza está de regreso apurate pues ¿ya? hay que incluirlo en el especial sobre Epifanio Barras ¿me invitaste? ¿qué hace aquí? a ver, ¿qué es saber? hay que averiguar qué es lo que hace esta delincuente en México espera ver nuestros ojos en las estaciones ¿eh? 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 confío en que si no estamos en elincuente en elincuente en elincuente en México vamos a ver si no estamos en elincuente 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 Jefferson, ¿estás listo? ¡Christopher! ¿Es que todo? ¿Yo soy capitán? Ya estoy yo. Pata del chubaca. ¡Dios! Es un nice chubacán. Muy feo. Te lo hiciste la pena, ¿eh? Pero no tengo nada de allá. ¡Dios, Tutu! ¿Poniste es rosa o qué? No. Porque, mira... Yo voy a esta cosa. Oh, mira, nuestro amigo tiene tiempo sin cumplir. Pues estamos jugando con un pro. Sí, es cierto. Una nueva película. De one, de mayo. Yo no la quiero ver. Chicos, tengo una idea. ¡Oh! ¡Oh, sí! Mi mamá tiene que llevar a uno de paseo. Vamos. Persígame, persígame. Voy a poner. ¿Vamos aquí, Tutu? ¿Quién me está siguiendo? A ver, ¿quién es el de saltar? ¿Cómo te persigo? ¿Cómo te persigo? ¿Quién está? ¿Cómo te persigo? A ver, cambia, cambia, cambia. ¿Cómo te persigo? Ya cambié. Voy a ir aquí, Tutu. Sáltase aquí, 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 aquí. Ajá, ahí. Ahí, ande, me gusta ir. Púrense, púrense. Yo voy a call this. Esta casa. Yo voy a la grabé. Yo voy a call this. Que venga le pasa. ¿Verdad, tú sube? ¿Ello iba a eso? Ya, ¿qué importa? ¿Quién tiene pistolas coloreadas? Yo tengo. Yo tengo. Tengo más pistolas, yo. Tengo como seis. Yo solo tengo dos pistolas, ¿tú, Chris? Buena penita. Pintada. Solo pintadas, no que las tienes ahorita en la mano. Ajá. Sí, sí, las tengo pintadas. ¿Cuántas? Están agrando a una pistola. ¡Oh, yeah! Todo lo hiciste. Sí. Oh, yeah. Que hay un malo. En Autosol, sabemos que puedes hacerlo. ¿Quieres el son? ¡Mate el pro! ¡Voy a matarte! No corras, niñita. ¡Mate el pro! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Aca! ¡Ahí hay otro malo tato de ti, cerquita! Sí, sí haces muchas personas más mejor que Hot ¿Verdad? Oigan, niñas Hay un malo acá Ya lo maté ¿Crees hay otro malo? Yo también Pero con esta que voy a matar va a darse cuatro ¡Ah! ¡Este malo! Voy a hacer cinco Voy a matar uno ¿Por qué? ¡Dios! De lejos le quité 154 De veras, ¿verdad? ¿Por qué corren de niña? Ya lo maté Hay otro que hay otro que hay Son bobs esos Ya lo maté el otro Pero no entiendo Tiene tres kills Sí, pero ahorita cuando... Ahorita ya llevo cuatro ¿Quién me está matando? No entiendo No sé ¡Tuto! ¡Tuto! Ya lo maté, ya lo maté ¡Tuto! ¡Tuto! ¡Tan muchos contigo! Ojalá que no te maten, Tuto Ya, ya, ya creo que... ¡Tuto! ¡Ahí hay fuera dos más! Llevo seis Ahí hay otro Oh Llevo cinco Tuto ¿Estás seguro que te están matando, Cris? Sí, tengo contra vida Hay que juntarnos ¿Cuál número eres? ¡Chufaca tres! ¡Vamos con Cris, Tufir! ¡Vamos con Cris, Tuto! Conmigo, conmigo hay una... Alguien está matando Pero... ¡No lo mataron! ¡No me van a matar, Tuto! ¡Tuto! ¡Tuto! Yo estoy yendo, Cris, yo estoy yendo A mí igual deberían me matar No, Cris, ya te mató No puedo llegar tan rápido ¡Escóndete! ¡Voy por ti! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Esta cosa, corre! ¡Ya! ¿Por qué también? ¡Muévete, Cris! Por eso, Mauricio, es que no te mueves ¡Pues yo peor, Tuto! ¡Aquí hay cuatro! ¡Tuto! Tuto! ¡Mi maife! ¡C 2017, 2019, 2019, 2019, 2014, 2016, 2016, 2019... ¡Dios, Toto! Son muchos, ¿verdad? ¡Sí! Yo voy a jugar una... Free Fire ¿Vos quieren que los ayine? ¿Quieres que te ayine quieres? ¿Cuántos kilos vas, Toto? ¡Ocho! ¿Ocho? ¿Ocho? Yo voy siete apenas Pero tenemos cero balas ¿De qué balas quieres, Toto? De Shotguns ¿Shotguns? Pues ahí yo estoy usando Yo voy a pagar, mi Juan tiene cero pila ¿Solo quedamos tú? No, Toto, no quiero que te maten El primero tiene cero flight kill ¿Quieres ver cómo jugamos? ¡Qué mentira! El mío dime cuánto tiene ¿What? ¿Alguien me mató este kill? Toto, aquí ¿Tú mataste al kill? ¡Oh, no! Hay un malo ¿Toto, tú me mataste de mi kill? No No sé cuántos Estás cerquita de ti No, no Es de cuatrocientos... ¿De quién es ese perro? De... ¡Oh! Yo pensé que era... ¡Ven conmigo! ¡No, Cris! ¿Es por qué puedas quedarte con nosotros? Bueno, ¿cuántos? Aquí se pueden jugar cuatro personas, ¿verdad Toto? Sí, son los cuatro ¿Ahorita quieren jugar los cuatro? ¿Tienes, este, Free Fire ellos? Sí ¿Quién tenes la canción? Yo Toto Tengo Pandora ¿Dónde están ustedes? Sí Yo estoy aquí contigo, voy a agarrar esta cosa Oye, oye, oye Menta aquí en la casa y hay que vigilar A ver, voy a... Por ahí a ver si pago Sí, yo también ¿Pise un bebé o no? ¡Dale, dale, dale! ¿Onde, dónde? ¡Ataquen! ¡Toto corre! ¡Avengers! No lo veo Yo... ¡Oh, ya lo veo! ¡Oh, ya lo veo! Te voy a matar con mi... Mi esta de... de Thor Mira, mira esta Déjame darle aquí Ni le quito nada, ¿por qué se está cubriendo? No, no, hay dos más conmigo ¡Oh, Dios mío! ¡Ajá! Claro, un campfire Espérate, fíjate ¿Campfire, dónde? Espérate, ¿quieres? Sí Espérate, vente Voy a poner uno en esta casa Recarga todos tus pies ¡Oh, nueve! ¡Toto! ¡Vamos aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, Fuerrita! ¡Aquí, mejor! No, porque... No, porque... ... nos van a estar dejando ahí Ah... ¿Dónde está cuarto? ¿Dónde está cuarto? Ok ¡Aquí estoy! ¡Yo soy un guardia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está... Me está dando protección Amigo Maté a cuatro al mismo tiempo No, se nos apagó Soy un guardia Ya, es todo ¿Guardia? Ya ¿Ah, ya? Ok Vamos con nuestro amigo Ok, vamos ¿Dónde está? Te matamos un montón Uy, cuatro... ¿Cuántos mataste, Chris? Me estoy matando a cuatro No, en esto A partir de cuando andabas con los otros Mato como a cuatro o tres ¿Ya, niños? O mataste como a dos O casi... Creo que uno ¡Toto y Amaro vamos a ganar! Espérame, si Aquí voy ganando Voy matando a dos A cuatro al mismo tiempo Estaban atacando dos y dos atrás ¿Tienes malas? ¿Descar? No tenaban... Sí tengo ¿Ah? ¿De qué? Como una... Descar Pero, Chris Pero... Ellos no te andaban atacando a ti solo ¿Sí? Se andaban también atacando a ellos mismos No, porque... ¿No quieren que lleve a alguien? ¿Por qué se salen todos? Porque si... Porque si no, ya te fueran matados ¿Por qué se salen todos? Malo, malo, malo Hay un malo, malo, malo Ya me mató, ¿no? Alguien lo mató Oh, no se le dio Está aquí para mí Está aquí para mí Esa la de... otra vez ¿Y por qué? Aquí Aquí andabas disparando, tata Aquí andabas disparando Sí, porque andabas Boom, airshot Atroverse Sí, andabas como Boom, airshot Atroverse Vete con los amigos O la box O lo que sea, no sé ¿Qué? 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 Yo me llamo Gerardo ¿Me llamo Gerardo? Gerardo 54 5416W Ajá 54 5416 Y W De Waffles Hay dos malos No, no, no ¿El dron? Ajá, ahí donde estaban Te iba a decir Toto ¿Really? ¿No sabes a dónde? Alguien lo mató ¿Este es el de rojo? Ajá Ah, Dios Quiero ese sniper Pero no Porque tengo Las dos pistolas Que están pintadas ¡Uy! ¡Otra caja! Otro Pero yo no te encuentro ¿Cómo te vas tú, Toto? Ah Espérate, ahorita te digo ¡Apúrate! Espérate que no puedo ver Jeff Espacio Toto, apúrate Ya, mira, vamos a ganar Faltan dos personas Sí, sí Tú fírate ¿Por qué me están matando? ¿Por qué me están matando? Sí, te apuras ¿Por qué no se salen uno más? Espérate que ya vamos a ganar Faltan dos personas Falta... Ajá ¿Qué te ayuda? Solo faltan dos ¿Qué te ayuda? Das man Get on my way ¿Qué te va a hacer Salgado? Sí, yo te voy a matar Yo te voy a matar Ahí va, Manu El último Yo quiero matar ese ¡Uy! ¡Lumatillo! ¡Lumatillo! Ahí se quitaba Sí, chúme su nombre ¡Uuuh! Una grenade, Gerardo! Un zombie! Gerardo, una grenade! Ya me tiró una grenade! Yo igual tiré una grenade! Oh, Gerardo me mató uno! ¿Toto cómo te llamas? ¿Toto cómo te llamas? ¿Toto cómo te llamas? Gerardo, Gerardo me mató uno! ¿Lo puedes escribir? Niño burro! ¿Tú qué ves? Igual seis! Yay! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me maté así! ¡Me maté así! ¿Todo una grenade? ¡Ahí estoy! ¿Ya quieres jugar los cuatro? ¡Sí! 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 ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Ya duerme! ¡Ya duerme! ¡Ya duerme! ¡Ya duerme! Here's my username. Who wants my username? ¡Ah! 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 pero en el grado de mi inglese no me sale en el, en el, ¿qué es lo que? bueno pues ya niños, vamos ya